Me quedé en mi puerta esperando Mil minutos fui contando Con tu promesa que vas a volver a mí Me quedé con tu fotografía Y maldito fue aquel día Que te conocí, te entregué todo mi querer Y se pienso que eso a ti ya te importa poco Si es que por tu amor me estemos viendo loco Y nada va a encargarse de curarte Por donde te llevaste tú puedes quedarte Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Me quedé con tus besos Si pienso que eso a ti ya te corta poco Si dices que por tu amor no esté volviendo loco La vida va a encargarse de cobrarte Lo que te llevas de tu puedes quedarte Si vete, vete, vete en tus rejas Tenemos a la accionera Y al fin de cuentas ya tengo otro querer Si vete, vete, vete pa' la guerra Y el pico que te quiera No rompies con tus besos y tus pies Vete, 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 v Gracias.